En este lugar tan maravilloso, sí señor, voy a darles unos tips sobre el vinagre o los beneficios del vinagre. Algunos tal vez lo conozcan ustedes y otros no, pero aquí estoy yo para decirles, déjenme sentarme rapidito, para después mostrarles, ok, una parte preciosa que decoré, que nunca daba pie con bola y en esta ocasión he dado pie con bola. La cuestión es que el vinagre, el vinagre, déjenme decirles que tal vez ustedes conozcan algunos beneficios y otros no, miren, heridas que no se curan, échenle vinagre, sí señor. Van a ver las estrellas del dolor, pero eso es porque hace así para adentro, po, 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 y lo cura todo. Van a la playa y antes de bañarse, señores, van a echarse vinagre. Perla, pero el vinagre con el pH de acidez que tiene, con el pH negativo que tiene, ¡oye! Es frío, el vinagre es frío, pero no se lo van a echar cuando vayan a la playa y se hayan quemado del sol. No se lo van a poner así, como raspando, ¿no? Con un paño, no, 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 con algodón, no, no. Lo van a hacer así, po, 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 po. Así, miren, miren mi mano, po, 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 po. Así es como lo van a hacer, ¿ok? No así, así no, es así, po, po, po. ¿Está bien? Entonces después esperen un rato y ya se pueden bañar y seguro que no van a perder el pellejito, ¿ok? Seguro. Muchas cosas tiene el vinagre para las plantas, señores. Miren, para el vinagre también, con el vinagre también se limpia la casa, sí, señor. Quita todas las bacterias, todos los virus. El vinagre es maravilloso. Para el baño, señores, para limpiar las bañaderas, vinagre con bicarbonato. Dejen de usar cloro, dejen de usar esas barbaridades. No, 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 que todos esos químicos no son buenos para el ambiente. Usen el vinagre con el bicarbonato. Primero echen el bicarbonato en toda la bañadera, en todo el baño y después le echan el vinagre. Esperen a que eso haga, po, 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 así como unas espumitas. Señores, cuando echen el detergente y el agua, eso va a quedar súper, súper brilloso y libre de cualquier bacteria. Señor, les voy a decir algo. Yo tengo en la casa dos baños. El segundo baño casi no se usa. El inodoro ese no se usa, realmente no se usa. Y yo estaba notando que yo lo limpiaba hoy, por ejemplo, el inodoro adentro. Y como a los dos días tenía ya como un mo, no mo, ¿cómo se llama esto? Como un poquito sucio. Y yo decía, pero qué extraño si esto no se usa. Y eso, aunque no se usa, yo iba y descargaba. Bueno, déjenme decirles que cuando levanté la tapa del agua, es decir, donde se acumula el agua, lógico, para descargarlo, el tanque de agua le decimos nosotros. Señores, déjenme decirles que tenía como una costra alrededor del agua, porque el agua también hace costra. Y cuando yo hice así, dije, pero ¿qué es esto? Bueno, leche, vinagre. Señores, remedio santo, déjenme decirles que cada vez que voy a chequear, es que lo limpio porque quiero, porque realmente no hace falta ni limpiarlo. Vinagre en el tanque de agua. Señores, háganme caso. Yo soy muy práctica, soy muy de tips. Sí, señor. Recuerden que yo me crié con personas mayores, con viejitos, y tomé muchas ideas de ellos. Bueno, ya vamos a empezar con lo que es el video. Miren qué belleza primero. Vamos a ver esta belleza. ¿A qué sí? Miren qué cosa más belleza. Miren esto. Digan si eso no está precioso. ¿A qué sí? Miren esos caladios. Digo esos anturios. Yo no sé por qué siempre le digo caladios. Esos anturios. Miren qué belleza. ¿A qué sí? Miren esa, ¿cómo se llama? Orquídea de tierra. Miren qué belleza. Después les voy a hacer un tour, a lo mejor en el próximo video les haga un tour sobre todo el patio y la parte de adelante que ya la estoy terminando. Ustedes dirán, pero perla. Sí, sí, la parte de adelante es lo que es el jardín. Aquí se le llama jardín a la parte de adelante y patio a la parte de atrás, ¿ok? Lo que es el jardín que es la entrada de la casa, lo estoy terminando. Ahora les voy a enseñar un ratito que me está pintando una pieza que quiero poner allí que me hizo ayer. Quiero enseñar esta manguerida amarilla. Miren qué caída. Miren qué belleza. Me encantan así caídas y que vayan para todos lados. Están lotitas, lotitas como yo. Y ahora les voy a enseñar esta bella parte. Vamos a ir suave. Miren, ah, puse esta planta aquí porque noté que en los mediodías viene el sol de allá, de esta parte de acá. Y estas plantas que tengo aquí, esta, esta. Y esta de allí le da un poco el sol y las hojas se han puesto un poco amarillosas. Entonces puse esta planta aquí. Señores, exactamente tapa la entrada del sol ahí. Porque como es tan grande y tan ancha, pues entonces lo tapa. Entonces vamos para allá. Vamos para allá. Un momento, disculpen, pero es que me parecía que Tito me estaba llamando. Vamos entonces suave a ir pasando para este bello lugar. Miren hacia allá. ¿Cómo les cae? ¡Ja! Esto es tipo toscano. Yo tengo una furia con lo que es esa decoración toscana, ¿ok? De la toscana. Es, ¿qué les cuento? Ahí lo que falta es un cartelito, pero no lo quise poner para no, no sé, me parece que no. Miren, aquí, bueno, esto se mantiene igual. Aquí están los farolitos. Miren qué lindo. Esta pieza grande que uní cuatro piezas, ¿ok? La dejé ahí. Y puse, señores, aquí la mesita con las dos sillitas. Y esta sombrilla que tal vez ustedes se acuerden de ella, que yo la tenía aquí en este lado antes de llegar la sombrilla esta. Antes de llegar esta sombrilla, yo la tenía ella, pero cubría muy poco, es decir, no es tan ancha. Pero ahí ella sí me cubre de que no me llegue hasta aquí en las mañanas tanto sol. Miren lo que puse aquí. Esta bella bromelia. Aquí este cartel. ¿Viste? Y aquí esta otra bromelia. Aquí esta enredadera para que se me enrede. ¿Ven? Ahí en esta parte. Miren qué bonita. Allí puse esta boz gambilla, que tal vez eso no es lo que vaya ahí. Pero no quería para el video que quedara tan vacío. Vamos a ver qué es lo que pongo ahí. Estas, señores, miren qué belleza. Miren esta bromelia. ¿A que sí? ¿Yo dije botambilla aquí o bromelia? Dije bromelia, ¿no? Ah, no sé. Bueno, esta bromelia, esta bromelia, esta aquí. Miren qué linda. Se ve la mesita ahí con las dos sillitas. Porque ahí estaba este banco que está aquí. Miren. ¿Por qué puse este banco aquí? Mi esposo me dijo el otro día. Tan lindo que tienes esta parte y nadie la puede disfrutar solo tú que pones el cojín en esta mesita, en esta sillita. Pero yo no. Yo no me siento cómodo en esas sillitas. Y entonces puse este aquí y ahora sí anoche se sentó aquí, disfrutó de este ambiente. Y así es. Eso es verdad. Eso es verdad. Esto es para todo el mundo, no solo para mí. Entonces puse este banco aquí. ¿Ok? Puse esta planta aquí para que cuando uno divise de aquí para allá se vea algo aquí delante porque no había nada ahí delante. ¿Ven? Bueno, pues entonces estas tres piezas que ustedes ven aquí yo las tenía guardadas. ¿Se acuerdan que yo había comprado muchas? Sí, señor. Algunas se me echaron a perder. Pero estas en específico yo las tenía guardadas porque las quería para dentro de la casa ponerlas en una pared. Ustedes pueden creer que ayer se me ocurrió ponerlas aquí. En el tubo. Porque esto que ustedes ven aquí, esta T, es para colgar ropa. ¿Ven? Para poner los alambres para colgar ropa. Que antes habían cuatro. Aquella de allí, aquel, aquel, ¿cómo se llama? Para ponerlo allí. Este aquí, este aquí, este aquí. Pero yo le dije a mi esposo que dos. Solo quiero dos. Esta de aquí, por eso tenía que poner el cable amarillo hasta allá por todo el pasillo. Y me va a comprar esta semana para poner el otro y lo pondría aquí. Es decir que me quedan dos y con eso es suficiente. Sí, señor. Entonces, bueno, miren qué lindo me ha quedado esto. Pero lo mejor de todo es que yo no quiero echarle tierra ni ponerle nylon a los, eh, a las canastas estas. Bueno, pues miren lo que hice. Voy a coger este del medio para no tener que, miren, miren esto, señores, miren. Señores, cuando no tengan macetas, miren, ve, le pongo un extrahilo amarro, el saco de yute. Hago, ya yo les he mostrado esto, pero para que vean. Para que no se me moje, aunque anoche llovió cantidad increíblemente. Ojalá no se me fastidien, no creo, porque esto es para, para afuera también. Eh, pero bueno, para que dure más. Miren, señores, el bulbito, que es como yo le digo, mírenlo aquí, lo pongo. Cuando voy a regarla, la saco de ahí, la riego y la vuelvo a poner. Sí, señor. Abajo hice lo mismo. A ver si se ve. A ver si se ve ahí. Y arriba hice lo mismo. Aquí arriba puse esta, porque esta puede coger un poquito de sol. Los cogí con unos straps. Miren, señores, esto es otro tip. Sí, señor. Esto, mili de girasoles. Este es otro, otro tip. Sí, straps. Usen straps. Esto no se llama strap. Esto tiene un nombre, pero yo le quiero llamar strap. Es más fácil. Miren, ven, lo puse en forma de X. Cogí uno de un lado, otro de otro, para que ya se mantenga ahí, porque si no resbala la canasta. Miren, señores, qué bonito me quedó. Y aquel pino allí, tapé este, esta primera, este primer aro que hay ahí, lo tapé y que caiga así. Miren, qué chulo me quedó. Vamos a verlo desde esta, desde esta onda. Miren, a ver, que la sombrilla no me deja. Miren qué lindo se ve eso. Ahí da un poco el sol ahora, pero ya no da el sol más. Daría aquí en esta parte, por eso puse esas bocambillas que sí da en la tarde. En esa parte nada más. Pero miren qué bonito me ha quedado. Ay, señor, me encanta. Vamos a verlo desde aquí, para ir a ver a Tito que está pintando allá adelante. Miren qué belleza. A que sí. Creo que es la primera vez que doy pie con bola con esta idea. Sí dejé la pieza grande porque me gusta esa pieza ahí. A que sí. Me gusta esa pieza. Tal vez la llene un poco más de plantas para que jueguen con esta en el medio. Ay, no sé. Lo que sí quiero es pintar la pieza del mismo color cuando tenga el color. Porque los straps, para unir las piezas, se notan, ¿ven? Se notan ahí los straps. Y quiero que no se note. ¿Está bien? Pero miren qué lindo me ha quedado. Y esta parte me encanta. Esta parte está tan romántica. Miren qué linda. Este sol no les afecta esto. Y es un ratito nada más ahora en la mañana. Miren qué chula me ha quedado. A que sí. Bueno, pintamos el piso. Como pueden ver, pintamos el piso. Miren el piso todo pintado. Como llovió ayer, lógicamente, no se puede divisar. Bien, bien, vaya, como seco, ¿no? Traté de secarlo, pero de todas maneras siempre quedan charquitos de agua. Pero miren qué lindo se ve el piso. Ya es otra cosa, señores, de veras que sí. Sí, señor. Vamos a verlo de aquí para allá. Miren de aquí para allá. ¿Ven? Todo pintadito, gracias a Dios. Y entonces ya hoy en la tarde vamos a pintar todo. Esto se había pintado ya, ¿se acuerdan? Miren mi teléfono siempre ahí. Esto se había pintado ya, pero vamos a retocarlo. Solo en las partes centrales, no en las partes de los lados. ¿Ven? Miren, quité la cerquita para que estáis pasara por ahí, aquella cerquita de allá atrás. Muy bonito todo. La verdad, me encanta. Vamos a verlo desde aquí. Miren qué chulo se ve esto, señores. Miren esta escena. Díganme si no. Esto no es una escena maravillosa. ¿A que sí? Bueno, pues vamos a ver a Tito ahora. Sí, señor. Vamos para allá por el pasillo. El pasillo se pintó también hasta lo que es la parte verde. No quiero que se fijen en los reguelos del pasillo porque el próximo proyecto es el pasillo. Miren a Tito allá. Tije. Tije, salúdame aquí a todo el mundo. Miren la pieza que él me hizo ayer. Miren la pieza que él me hizo ayer. Ahí está. Y me la está Tito, tú me estás pintando la pieza con las plantas. Sí, pero no, el amor. Pero Tito, miren la pieza que me hizo. Vamos a ponernos aquí para que lo vean bien. A ver. A ver, Tije, saluda. Ay, ¿cómo está? Ay, ¿cómo está? Miren qué bonita la pieza. La voy a llenar de plantas. Miren qué bonita esa pieza. La hubiera querido en carmelita del mismo color, pero no me alcanzaron los pedazos de madera. Y le dije a Tito, bueno, había unos pedazos en blanco. Le dije, bueno, hay que pintarlo todo en blanco. Mejor así se ven las plantas, así como que salen de ahí. Miren qué lindo, señor. Esas no son las plantas que van. Sí van ellas, pero con otras plantas más. Sí, señor. Estoy decorando esta parte de aquí. Como pueden ver, está toda vacía esta parte. Sí, señor. Puse el cuadro aquí. Aquí tengo que hablar bajito porque yo no sé quién está durmiendo aquí. Miren. Puse el cuadro ahí. Y debajo puse esta planta que me encanta. Arreglé los troncos. Le quité algunas bromelias y las adicioné estas. Miren qué lindo queda. Quedó. Dejé esta joya ahí. Al final puse los asientos estos aquí porque ahora como empiezo ya a trabajar de nuevo porque estaban de vacaciones los muchachos. Y a partir del lunes empiezo. Pues para que ellos se sienten ahí cuando yo los saque para acá. Y yo también, lógico. Miren, este tronco lo decoré también. Se acuerdan de mi alamanda. Mírenla aquí, señores. Aquí está. Se acuerdan que fue arrancada de cuajo. Señores, mírenla ahí. Mi flor preferida. Ah, que sí. Ahí está mi alamanda surgiendo entre las cenizas. Esto está bajo decoración. Como pueden ver, esta parte de aquí. Y voy a mostrarles un poco para acá. Que sí. Cómo está. Aquí puse esta bocambilia. Esta bocambilia la puse ahí. Mírenla ahí. Que es color fuchsia. Esta aquí, que ya les había mostrado. Miren esta que viene del vecino, señores. Miren. Del vecino. De los vecinos. Viene esta vicaria para acá. Miren qué linda se ve esa vicaria ahí. Vinca, que es como ustedes le llaman. Aquí quiero poner una planta y una planta y la cazuela así como de lado. La camagüey, que es como le llaman, como le llaman a alguna gente. La tina. Vamos a ver. Esto está bajo decoración. Ah, que sí. Déjenme enseñarles de aquí. Este farol lo enciendo en la noche. Qué rico se ve esto aquí. Cómo lo disfrutamos nosotros. Miren esto qué belleza, señores. Miren cómo va cogido por todos lados. Miren esto. Miren, ya tiene flores blancas aquí. Esta es bocambilia. Esta ni hablar. Esto ha cogido un cuerpo. Es que les cuento yo. Miren eso. Miren eso. Para dónde va, no sé. Pero sé que está bello, bello. Ah, que sí. Entonces, bueno, yo me despido de ustedes. Vamos a ir hasta al patio un momento, ¿verdad? Me gusta esta parte como quedó. Siempre está diferente, ¿verdad? Siempre. Always. Ah, que sí. Este tronco me quedó. Me encanta como me quedó este tronco decoradito. Ese potus está en su momento. Bueno, vamos para allá. Suave. Ah, miren la pieza aquí, porque Tito estaba aquí y no pudieron ver la pieza. Miren. ¿Ven? Con unos pedazos de tabla. Ah, miren, la pintura llegó hasta ahí. Pues aquí voy a poner una alfombra verde. Miren. ¿Ven? La pintura es esta. Todo esto aquí. Después viene la alfombra verde. Este banco probablemente se vaya del aire. ¿A que sí? No lo acaban de arreglar. ¿Y qué les cuento yo? No tengo dónde ponerlo. Y aquí ocupa bastante espacio. Toda esta parte la voy a decorar. Este tronco lo quiero picar a la mitad para hacer. Tito no me lo pudo picar. Mi esposo tiene que llevárselo para su trabajo para picarlo en la sierra grande, en la sierra industrial, porque está muy ancho en el centro y no llega a la sierrita que tenemos ahí. Entonces voy a picarlo para ponerle unos cordeles y abrirle hueco en el medio, una zanja, para poder sembrar ahí plantas. No sé qué plantas voy a sembrar. Este es el cartel que tengo que poner ahora con mi licencia, con toda mi información, que tengo que pintarlo para ponerlo ahí adelante en el driveway. Y esto lo corté. ¿Se acuerdan que yo lo tenía largo así, que habían sido de unos, de unas cosas que iban a botar que es como para, para aguantar cosas para poder picar? Bueno, pues miren, déjenme decirles que le dije a Tito que me lo picara en dos mesitas en el centro. Y aquí tengo lo que es la tierra, déjenme que me estaba usando la piedra ahora, y la tierra en uso. Y esta que es una macetica con tierra que tengo guardada ahí con estos palitos de bambú que encontré. Y aquí estos dos que están nuevos, esta piedrita que yo uso y esta tierra. Ven, miren la tierra que yo uso, señores. Yo no uso perlitas, yo no uso nada que ver. Yo uso caca de vaca. Miren, cao, miren, ven, caca de vaca es lo que yo uso. Ah que sí, cao es vaca en inglés. Bueno, pues entonces, ay, vamos a ver esta parte desde aquí, ¿verdad? A ver, desde aquí, desde esta parte. Miren, señores, qué lindas se ven esas tres cazuelitas ahí, esas tres macuritas de estas, como se llame. Miren qué bonito, con la sombrillita. Ah que sí. En cada lugar podemos poner amor, en cada lugar podemos poner cosas lindas para nuestra vista, para nuestro deleite. Sí, señor, siempre inventen, inventen para que la mente siempre esté, miren, volando. Ah que sí. Entonces, bueno, Normi, que te mejores, ¿ok? Que te mejores del problema. Eh, Normi sabe, sabe que es con ella, es decir, que no tengo que dar información sobre eso. Eh, bueno, entonces, un besito a todos. Cuídense, que de los buenos quedamos bien, pero bien, bien, bien poquitos. Bye, bye, bye.